La escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita, mi maestra, hoy aplaudes mi actitud Pero ni cuando has andado Y a las buenas he regresado La letra, mochila azul Mi salón está de fiesta Yo sé que yo uníste en historia Y mi aprendida mamaya Mi clase de aula en inglés Subía en calificaciones Subía en calificaciones Subía en calificaciones La escuela está bonita Yo sé que yo uníste en historia Y mi aprendida mamaya Y mi aprendida mamaya Mi clase de aula en inglés Subía en calificaciones Subía en calificaciones Subía en calificaciones Que me miraron otra vez